familia y sobre todo eventos tradicionales como es en el barrio San Isidro. Por eso ya estoy con Marta Zanabria para que nos cuente qué se viene organizando con el San Isidro Canta y Baila. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia de Radio Animal. Bueno, acá estamos queriendo saber qué es lo que se viene para el fin de semana, qué es lo que van a realizar. ¿Ya tienen todo organizado? Bueno, te cuento. Este fin de semana se va a realizar la edición número 33 del San Isidro Canta y Baila que se va a hacer en el parque de la ciudad que el año pasado tuvo un gran éxito. La entrada es libre y gratuita. Se van a beneficiar con dichas recaudaciones las tres instituciones del barrio, como siempre fueron beneficiadas las instituciones. Escuela 83, Capilla San Isidro y el SUM. Por ende, todos ayudamos, todos estamos, cada persona de cada institución vamos a colaborar ese día. Estábamos mirando algunas de las imágenes y realmente son increíbles. ¿Lo van a hacer en el lugar de siempre en el parque? Sí, a la entrada del parque, o sea, va a estar el escenario. La verdad que sí, el San Isidro siempre tuvo, a veces, como te puedo decir, siempre fue un festival de la familia, como que dice, porque como es entrada libre, muy pocas veces se cobró la entrada porque había que hacerlo, no nos daba el presupuesto, pero entonces va todo, toda la gente de todo Uruguay, de todo tipo, entonces es bailar, es reírse, es caminar por el parque, la ciudad, es lindo, es muy lindo, es muy familiar. Entonces, como te puedo decir, las imágenes que hay, inclusive hay muchas horas del año pasado, son muy buenas. Esperemos que este año se repita igual. No, yo creo que sí, porque la gente siempre respondió, sobre todo los artistas también que colaboran. ¿Quiénes van a estar el fin de semana? Bueno, sabemos que siempre ustedes apuntan al folclore, apuntan a diferentes estilos de música también y siempre todos están dispuestos a colaborar. Marta recién decía, como todos los años se va a estar colocando, entonces en la entrada del parque se va a estar colocando el escenario para que la gente tenga como escenario o como anfiteatro natural las elevaciones del parque y puedan colocar ahí sus sillones. ¿Ya tenés a mano quiénes son los que van a estar viniendo entonces este fin de semana? Bueno, como vos bien decías, nuestro festival se inició con puro folclore, con gente del barrio que en ese momento estaban los talleres culturales barriales y entonces en las escuelas se enseñaban distintas cosas. Y bueno, así surgió el San Isidro Cantibaila, porque el 100% de las personas que actuaban eran de San Isidro y de folclore. Pero los tiempos fueron cambiando. También ahora hay muchos en San Isidro que tienen otro tipo de rubro, como cumbia, hay mucha danza. Y entonces también se pone cumbia, esas cosas también, porque la idea es que toquen conjunto donde haya algún participante de San Isidro. Por ejemplo, del día sábado que vamos desde el ballet hasta la cumbia. Sí, 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 sí. Y siempre tenemos unos grupos invitados, como hay también el sábado, invitados de las zonas vecinas. Por ejemplo, a las 21 horas, que vamos a recalcar, que vamos a tratar de ser puntuales, vamos a comenzar con el ballet Meraki. Ajá. Después va a haber baile, va a haber canto. Sí, sí, sí. Va a haber baile, canto y lo que sea. Después sigue entre canciones, Mística Fol, Lucas Díaz, bien, Zamba por dos, estos que yo te decía, artistas invitados de las ciudades acá vecinas. Vecinas. Del departamento. Del departamento. Los Tierras del General. Y Pitingo Izaguirre. Pitingo Izaguirre, un fiel colaborador, también de todos los años, cuando lo llamamos, él ahí está presente. Sí, sí, sí. Con todo el folclore. Sí, exactamente. Después tenemos el Baila, Baila como quiera, que no sé, es un grupo de señoras. De Zumba, sí. Sí, sí, sí. O sea, no es tanto Zumba. Es ahí vos vas y tu cuerpo va para el lado que quiera. O sea, no es que hay una... Sí, una línea o alguien que guíe. No, no, no. Hay una persona que guía, sí, pero nada más que diciendo, pero cada uno hace lo que puede. Y bueno, son todas señoras de ahí de San Isidro que quisieron divertirse un poco y han formado este cuerpo de danza. Claro. Baila, baila como quiera. Después, para cerrar, ¿no es cierto?, tenemos el grupo Sentimiento, que también hay, se inició con chicos de San Isidro y todavía hay algunos ahí. Y siempre están colaborando. Ah, eternamente. Esto fue el día sábado. Eso es el día sábado. Todo esto el día sábado. Bien, no solamente eso, sino también que son dos días del fin de semana. Ahora pasamos al día domingo. Bueno. El día domingo también. Hay variado y para todos los ritmos, para todos los gustos. Exactamente. Hacemos la apertura. La apertura de los dos días se hace con una chacarera que se llama San Isidro Canta y Baila que fue creada ahí hace 33 años. O sea que siempre al principio se abre con esta chacarera. Es el Valle Suyay. Después canta Martín Merlo que canta folclore. Conjunto Itaí. También folclore. Todo, sí. Sin frontera, folclore. Ahí vamos a tener estos tres conjuntos para bailar y sacarle por la ver al piso, como dicen, ¿no es cierto? Hay que animarse y bailar lo que sea. Después sigue también folclore Pitu Monsalvo. Y después viene algo muy tradicional para nosotros que es la serenata de San Isidro. Claro. O sea, los muchachos que salen esos dos días tal vez a alegrarnos mucho y a otros medio como que le molestan porque antes de que parezca mentira hay gente que le molesta las serenatas de las madrugadas del 24 y el 25 y el primero. Bueno, van a hacer una representación más o menos como la hacen ellos en esos días. Después sigue Melina Denny. También folclore. Folclore. Lautaro Bispo. Una persona, un jovencito hermoso como toca. Y terminamos con toda cumbia con Martín y la auténtica. No, perdón. Martín y la única. La única. La única, auténtica. Van cambiando tantos de nombre que por ahí nos confundimos. Así que bueno, esa es la grilla que tenemos para los dos días en el cual esperemos que todos nos acompañen, que vayan a disfrutar, vayan con sus sillones. Vamos a tener un gran servicio de cantina con precios muy accesibles, ¿no es cierto? Porque para que, bueno, que todos puedan pasarla bien también y colaborar con estas instituciones. La entrada va a ser libre y gratuita. Se pide un alimento o un artículo escolar para repartir en estas instituciones. También hay una rifa que le llamamos la rifa del festival a un precio de 300 pesos. Mirá, re. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque son con cosas donadas con el comercio, cosas gauchescas, ¿no es cierto? Que eso lo vamos a sortear porque también tenemos gastos. Si bien nosotros tenemos un apoyo muy lindo del municipio, todo desde la primera edición hasta el día de hoy el municipio siempre estuvo presente, pero igual hay gastos que... ¿A dónde se puede comprar la rifa? Bueno, la rifa va a estar ahí, la vamos a tener ahí los distintos. Van a ver las organizadoras, las colaboradoras. Igualmente te digo, hay gente que somos de la organización que la tenemos, pero la verdad que no me acuerdo las direcciones para decirte dónde. Perfecto. No, lo van a encontrar en el festival. Sí. Esa noche en el festival, si no andan ahí, no ven a alguien y quieren comprar, es ir y pedirlo en la cantina, en algún lado. Eso es también una manera de colaborar. También están los comercios del barrio. Todos, todos, de una u otra manera, han colaborado con algo. Desde una servilleta a un papel higiénico, no. Sí, todo sirve. Todo sirve. Y a los otros comercios que también han apoyado con su propaganda, que estamos también, todavía estamos a tiempo para que el comercio que nos quiera acompañar y darnos su propaganda, todavía hay tiempo. Después va a haber artesanos, que también alguien si quiere comunicar con Mariana Liendro, ella casi todas la conocen quién es, ella es la encargada de los stands, de los artesanos. Bueno, realmente una propuesta muy linda para este fin de semana, para el sábado, para el día domingo. ¿A partir de qué hora la gente puede empezar, empieza a las 21 horas, pero a partir de qué hora la gente puede empezar a ingresar, a acomodar los sillones, a ir a decir, bueno, a ver, voy a encargarme un choripán, voy a comprarme alguna gaseosa fresca. Bueno, como te dije, como es entrada libre, el parque está disponible desde la hora que quieran. Bien. Nosotros allá ya vamos a estar el sábado temprano, los chorizos van a estar temprano, váyanse en tempranito con una mesita y nos compren tempranito el chorizo y la cervecita y ya. Y ya está todo elito. Cenas todo, sí. Perfecto, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias entonces, Marta, que realmente me parece una propuesta importante y sobre todo que perdure por muchos años, porque esta es la edición número cuánto? Número 33. Mira, déjame agradecer también a los nuevos integrantes de este grupo. Nosotros no somos comisión, nunca fue comisión, siempre fue grupo de trabajo por el festival. Y en estos últimos años se nos han ido acercando nuevas personas, nuevos jóvenes, más jóvenes, porque, mira, vos me dijiste que yo estoy desde la primera edición con otra señora, estamos desde la primera. Y la hemos venido remando de todas maneras. Y hoy por hoy ver gente nueva, gente con entusiasmo, comprometida con el festival, o sea que alegra mucho. Y también hago extensivo a todos aquellos que tal vez les gustaría, gente del barrio, les gustaría estar en este grupo, que se acerque, porque la intención es después, durante el año, hacer algún tipo de evento, algún encuentro de algo para recaudar, para comenzar el año que viene. Porque nosotros cada año comenzamos de cero. Sí, por supuesto. Entonces, ya estamos invitados. Todas esas personas que sientan ganas, que quieran acompañarnos y para colaborar, se suman. Se van a sumar. Marta, como siempre, muchísimas gracias y éxitos. Y ahí estaremos durante el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias.